El paquete contra la inflación y la carestía que firmamos con empresas del sector agroindustrial y empresas del sector autoservicios, que se adhirieron todos voluntariamente, tiene hoy dos meses y medio. Lo firmamos el 4 de mayo y hasta ahorita ha tenido muy buen desempeño porque la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en este periodo en contraste con la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Estado está bastante enfocado y comprometido con este paquete y aquí en la primera gráfica estamos mostrando lo que estimamos es el costo para el Estado de mantener este paquete. Algunas de las medidas de parte del gobierno ya estaban en marcha, por ejemplo, el tope a la gasolina, no más allá de la tasa de inflación, pero aquí se describe un costo de 574 mil millones de pesos que incluye un capítulo muy grande de seguridad alimentaria por 68 mil millones, sembrando vida 29 mil millones, producción para el bienestar 14 mil, precios de garantía a productos alimentarios básicos 11 mil, fertilizantes 5 mil 200, abasto y adquisición de leche, programa de abasto rural a cargo de Diconza, programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura. Además de este paquete está el subsidio a la electricidad doméstica, que forma parte de los mismos compromisos, 73 mil millones, y el mecanismo de apoyo al precio de la gasolina, 430 mil millones, que consiste en utilizar la recaudación del impuesto especial por esa cantidad, más el subsidio adicional cuando ese impuesto especial se agota. Además, hay un congelamiento de cuotas de carretera por dos mil 750 millones, en total 574 mil millones. Ayer actualizamos, para quienes están interesados en los datos de estimación, que sin este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos. Y esta es una gran diferencia, porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Al caer el consumo de los hogares, cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico, y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés, y ahí aumenta el costo de la deuda pública, y el costo de las hipotecas, y el costo de las tarjetas de crédito, y el costo de la deuda privada. Es decir, este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí. En la segunda gráfica estamos mostrando cómo, con los apoyos que ya describí, el salario promedio mensual de junio de 2022 está en ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos. Si no hubiera habido estos apoyos, estaría 12 por ciento por debajo. Es una caída muy fuerte para el salario mensual. En la tercera gráfica estoy repitiendo que, como estamos viendo buenos resultados con este paquete, también al mismo tiempo estamos viendo en dónde necesita reforzarse. Los compromisos son no aumentar los costos de los energéticos en los términos que ya ustedes conocen que están establecidos, acelerar la apertura a importaciones de básicos, limitar la exportación de maíz blanco para tener una reserva estratégica en este producto, asegurar acuerdos con Estados Unidos para tener más leche y fertilizantes, regular las tarifas de interconexión ferroviaria para alimentos, insumos y fertilizantes que están muy impactados por estas tarifas y continuar dando el seguimiento a la estabilización de la canasta de 24 productos que está en el PASIC. Esta lámina presenta las proyecciones en la producción del presente año de los tres subsectores agrícola, pecuario y pesquero para los 20 productos de la canasta básica. El sector agrícola crecerá de la siguiente manera para este año del 2022. En el caso específico de agricultura, son 13 productos los que conforman la canasta básica que están enlistados ahí a su lado izquierdo y en forma comparativa del año 2021 y el 2022 tendremos un crecimiento del 4.6 por ciento. En el tema pecuario, son cinco productos, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, huevo y leche. Tendremos un incremento en la producción de 2.4 por ciento comparativamente con el año pasado. Y finalmente, en el caso de los productos pesqueros, que son dos, atún y sardina, se reflejará un crecimiento del 1.7 por ciento. Cuando sumamos el total de la producción agrícola, pecuaria y pesquera del año pasado, el total en toneladas fue de 129 millones 472 mil 842 toneladas. Comparativamente a lo que anticipamos, y es un estimado conservador para el presente año, una producción de 134 millones 883 mil 896 toneladas. Hay una diferencia entonces de cinco millones 411 mil 027 toneladas, lo cual refleja un incremento que se explica por el importante incremento en la producción de maíz de dos millones de toneladas para el presente año, así como también el estímulo debido al precio para que los productores se dediquen al incremento de la producción de granos. Y finalmente, lo que viene aportando el programa de fertilizantes para el bienestar. Siguiente, por favor. Como todos sabemos, el fertilizante es un insumo básico para la producción agrícola y pecuaria. Por esta razón, el señor presidente de la República instruyó a la Secretaría de Agricultura la creación del programa Fertilizantes para el Bienestar. Y en esta lámina les presento la Estrategia Integral de Acceso al Fertilizante durante el año 2022 y también la siembra del año 2022 y la cosecha del 2023 para incrementar la producción principalmente de granos y también para contener la inflación. El programa tiene tres acciones. El primero de ellos es el programa de fertilizantes para el bienestar, que tiene todo el tiempo que lleva este gobierno y que en este año estamos atendiendo a nueve entidades y al menos pretendemos una cobertura de 700 mil beneficiarios y una cobertura también en superficie de 800 mil hectáreas. Llevamos un avance del 51 por ciento, atendiendo a 339 mil beneficiarios y una distribución de 159 mil toneladas y vale decir que Guerrero y Morelos ya se han cubierto en el 100 por ciento. Nuestra meta es la producción a través de Pemex de 352 mil toneladas de dos fertilizantes, DAP y de UREA. La segunda acción es el abasto rural a pequeños productores a precios preferenciales para granos básicos y este es el resultado de la gestión que hizo el señor presidente de la República en su reciente viaje a los Estados Unidos, donde se negociaron precios preferenciales para el fertilizante, fundamentalmente sulfato de amonio y también para la leche en polvo, cuya explicación estará a cargo del director de Segalmex. Lo que se pretende es poder importar hasta un millón de toneladas de sulfato de amonio y que sería distribuido a través de Segalmex. Estamos próximos, en los próximos días, a cerrar esta negociación con el respaldo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y la tercera acción son las compras consolidadas. Cuando en el PASIC se eliminó la tasa compensatoria para la adquisición de sulfato de amonio, a través de ANACOFER, que es la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizante, se ha venido distribuyendo y llevamos 440 mil toneladas distribuidas a productores medianos. Y vale decir que este anuncio del PASIC redujo el costo de este fertilizante hasta en un 60 por ciento. Con esto anticipamos un incremento en los rendimientos de granos básicos, fundamentalmente en el caso del maíz, al cierre de los ciclos primavera-verano, que está actualmente en cultivo, y también el de otoño-invierno, que se siembra este año y se cosecha el próximo. Además, para concluir, hay que destacar que con el Programa de Producción para el Bienestar se está previendo la elaboración de fertilizantes orgánicos y llevamos un avance en la producción de fertilizante orgánico sólido del 66 por ciento y en el caso de fertilizante líquido se ha cubierto el 100 por ciento de la meta establecida, que era para fertilizante sólido 150 mil toneladas y en el caso del líquido 3 millones 600 mil. Finalmente, estamos acompañando todo este proceso a través de la capacitación de productores para el manejo fundamentalmente de fertilizantes orgánicos a través de 50 seminarios de cobertura nacional con el respaldo del INIFAR. En suma, en el caso del problema inflacionario, decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Desde luego, estas medidas antiinflacionarias son heterodoxas, estas medidas no las aplican los neoliberales. Ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular, a nosotros sí, porque la inflación es un impuesto que afecta a los trabajadores, que afecta a los pobres y tenemos que cuidar que no haya inflación. Entonces, afortunadamente lo estamos logrando y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo, los mexicanos ya vamos a la vanguardia poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Y nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado y ha resistido. Y lo otro, que también es importante, todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo. Y otro dato, para que se… Bueno, unos se enojen y otros reafirmen sus convicciones en favor de la transformación y del cambio. Estamos creciendo, nuestra economía está creciendo, no así en otros países. Entonces, comentarles esto, es muy importante lo que explicó el secretario de Hacienda. Hasta es para retomarlo, porque lo explicó muy bien, de cómo si no se hubiesen aplicado estas medidas, hubiesen aumentado más las tasas de interés, se desploma el consumo, se produce una crisis de consumo, hay menos crecimiento, menos compra, menos ingresos para la hacienda pública y menos poder adquisitivo del salario. Ese ejemplo del promedio de salario de nueve mil a ocho mil, podrán decir mil pesos, pero para la mayoría del pueblo es bastante lo que se les está transfiriendo o lo que se está ahorrando, lo que significa la protección por este plan antiinflacionario. ¡Gracias!